¡Venga! ¡Las cumbias de Cholula, Puebla! ¡Sale! ¡Súper Riga! ¡Vámonos a bailar! ¡Tócale perro! ¡Y esto se va! ¿Quién es quien? ¿Quién tal? ¡Hola! ¡Sonido Superboy! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ya llegó toda la bandota! ¡Sinígado! ¡Viene para Rejo! ¡Sole! ¡Vaya! ¡Viene para Caralco Rosa! ¡Sumbia Morena! ¡Y toda la familia Rosa! ¡Eh! ¡Dócale que! ¡Dócale que! ¡Dócale que! ¡Dócale que! ¡Dócale que! ¡Viene! ¡Las cumbias de Cholula! ¡Susido Superboy! ¡Y toda la familia Rosa! ¡Viene para Rosa! ¡Hola! ¡Inquernales! ¡Inquernales! ¡Y para Imparable Morales! ¡Vaya! ¡Yoni para Henry! ¡Vale para Rivera! ¡Dami Vázquez! ¡O Ananí para Rocker! ¡Ladies Sony! ¡Dami para Kelly! ¡Para Chamarra! ¡Ven a Mí! ¡Es sonido Tsunami! ¡Chico de Amarillo para Erick! ¡Hernández! ¡Sentavito! ¡Sonido impactante! ¡Dami Vázquez! ¡Récords! ¡Chico de Amarillo para Chiquito Corazón! ¡Alpazas mitas! ¡Ostras! ¡Avore! ¡Gari! ¡Rosso! ¡Vamos! ¡No nos persigue la viga y nos protege! ¡Somos una organización machinona! ¡Hasta que Dios nos deje! ¡Ole! ¡100%! ¡Cholino Superboy! ¡Ponita el jefe de jefe! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos para Ángel! ¡Vamos para Lalito! ¡Vamos para Tras! ¡Vamos para Ismael! ¡Ven a Máster a Tevita! ¡Adolfo para Hugo! ¡Y ahí para Giovanni! ¡Para Pacundo! ¡Begi! ¡Ugre para Chiquilí! ¡Pikachu para Diablito! ¡Y toda la familia Cuales! ¡Vale para Nelly! ¡Viene para Nelly! ¡Viene para Nelly! Y todos mis carnales Venimos todos para bailar Mi cosa, la pesanita, la pesiquita, la chaparrita Tiene banana, rosa, para la quipa, la pelita, para Pamela La quita, baila para Dani, Dani Y toda la bandosa Viene para mi canal El Junior Todas las estrellosas, papi Con el orgullo de Cholula, Puebla Gracias a Dios tenemos vida porque somos la banda más reconocida Toda la banda Cholos, unos de siete La familia mexicana Requisita, para Pocchi, para Chacal Tuchis, chico para Spooky La familia del Bronx, así nos llamamos Es el Marabara Tono, para Pachoto Terni, con Mico, es el Marabara Viene para duele, para chile, para hoy Mochito, todas las maneras Chonera, caña y chonera 1-6-7-1-5-2 La banda de Kroos No somos, no somos nada 100% el barrio de la rinconada Saludos para el zombie, para el caña El caballero de la noche Alucinaciones Vamos a ver Oye, oye ¿Qué, qué, qué, qué sabor? Échale Pepe Cunha La tibia Morena La banda de Indianápolis Viene para mi compañero Para Lupe, para Juanito Y la familia Rosa Mi compa Xenzi ya nos acompaña también, Moral Toda la familia Agua La tibia Morena Publicidad de los caballeros ¡Sacos! ¡Sacos! ¡Ya está! Los Santos Vamos a ser, compañeros